Hola, nos encontramos en este momento en la Sierra Norte del Estado de Puebla, específicamente en el municipio de Coetzalán, en una gran comunidad de Xocoyolo. Fue una experiencia maravillosa, porque no creíamos que hubiese un acercamiento de un instituto que viniera hacia las comunidades indígenas a recabar las experiencias y las necesidades de los pueblos originarios que han sido olvidados durante décadas. Me voy muy satisfecha de saber que se está haciendo un gran trabajo. Me enorgullece como mujer indígena. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.